Sí, siempre nos adaptamos. Con la pandemia el teatrino tuvo que adaptarse a trabajar de otra forma, a llevar obras de teatro en la plataforma virtual, que la verdad es que es sorprendente lo que causa no solamente la ve la gente de tu ciudad, sino que lo pueden compartir gente de todos lados. En abril arrancamos con un primer gran show virtual. Todo esto, Leo, es para la mantención de la sala. O sea, al ser un teatro independiente, nosotros vivimos como un montón de instituciones más, del aporte de espectáculos, de venta de cosas. Hay gastos fijos de luz, de energía, de gas, de internet dentro de la sala, que hay que mantenerlos. Entonces hemos planeado un segundo gran show virtual para este domingo, 14, previo de feriado, a partir de la hora 20, se puede ver por YouTube. O sea, la gente compra una entrada virtual, pero la ve lo puede ver en su casa. O sea, va al teatro, el teatro va a tu casa en este caso, en un LCD, lo puede ver en un celular, en donde quiera verlo. Y lo de la entrada virtual la gente no lo entiende por ahí. Sí, nosotros hemos puesto que es a la gorra, un show cómico musical de transformismo, con personajes, estoy solo sobre el escenario, por una cuestión de protocolos, no puede haber más gente, más que dos o tres atrás trabajando. Entonces van a ver una hora 20 de personajes, de transformaciones, de diversión, de emoción. Y a la gorra es 50 o 100 pesos. Nivel local, el que quiera colaborar con los artistas independientes, eso ya está en el corazón de cada uno. Uno dice al 15, 41, 05, 33, queremos, a lo mejor son 20. La familia compra en dos entradas, lo ven 20. Y nosotros se les hacemos llegar a las entradas, o si no, a través de una caja de ahorro que hay en el Banco Nación a nombre del teatro, en donde pueden depositar, nos mandan el comprobante y ese día se los nombra. Bueno, vos decías el hecho de realizar estas actividades para pagar los gastos fijos que tiene el teatrino, pero también es un poco, es mantenerse en actividad. Bien, vos lo has dicho, mantener la vigencia de la actividad. Porque la verdad que si nos dejamos dormir por ahí, durante mucho tiempo no hay teatro. El otro domingo, en mayo, subimos Viudas, que ya tiene casi 100 reproducciones, al menos una semana, que para tener un canal, el canal que usamos es el canal de la radio, que es Cadena Sueños. Vos ingresás, 8 de la noche, ahí, el domingo, y ya va a estar el video vivo, transmitiéndose, lo pones en el teléfono, en la tele. Y el domingo pasó, vieron Viudas la gente. Y nos mandaron fotos de cocinas donde estaba lleno y están comiendo. Entonces, mantener la vigencia del teatro y a la vez generar ingresos para que la sala se pueda seguir manteniendo. Yo creo que este es el último show virtual que hago. Descansaremos todo el mes de junio. En julio prepararemos algo para los chicos y ya después estamos preparando la vuelta al teatro. Todo depende de cuáles sean las... lo que se dictamine referente a las instituciones. Pero para ahora invitarlos este domingo, 20 horas, a través del canal de YouTube, Cadena Sueños, ahí va a estar el show en vivo con todos mis personajes. El que quiera colaborar de corazón con una entrada virtual, lo puede hacer, nos avisa, nosotros nos acercamos a llevársela y tiene el compromiso de verla. Y si no verlo, ayudarnos a compartir para que más gente se entere de esta iniciativa. Bueno, con un primer show virtual que te sorprendió, te fue muy bien. Sí, con mucha humildad lo digo, ¿no? La trascendencia de Carlos Paz se vio reflejada a nivel local. Había gente de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, La Rioja, Tierra del Fuego. Había como 10 puntos del país que estaban prendidos viendo el espectáculo. Y se hizo una recabación de casi 12.000 pesos, con eso pagamos instalaciones eléctricas que quedaban pendientes, ferretería y demás. Y ya me gusta contar, porque la gente apuesta en una etapa donde hay tanta dificultad económica, apuesta al arte, a lo independiente. Trascendió lo que esperamos. Esta vez esperamos simplemente que la gente nos acompañe y que hay un gran show, ¿no? Con nuevos personajes, con un buen despliegue de vestuario. Hemos mejorado la cuestión de video para que se vea mejor de audio. Así que, bueno, que la gente nos acompañe este domingo y apostando a que este domingo explote el teatro virtual a través de la plataforma ahí de YouTube. Y esperamos volver. Decirle a la gente que nos esperen, que pronto, creo, y un saludo eterno a todos nuestros compañeros independientes, que pronto nos podamos ver todos sobre el escenario. ¿Un espectáculo que va a tener una duración de cuánto? Una hora veinte, porque el otro día se me quejaron. Me dicen, ¿cómo puede ser que...? El otro día hice un show de cincuenta minutos. Me dicen, no, pero fue muy corto. Entonces también van a ver más correr, hay dobles personajes. Me animo a preparar imitaciones nuevas, como Mercedes Sosa, que roguemos a Dios que salga todo bien. Estoy ensayando mucho. Las noches me las paso ensayando. Soy muy comprometido con mi trabajo con la gente. Aunque sea un show virtual, el manejar la cámara no es lo mismo que estar en el vivo con la gente. Entonces estamos haciendo pruebas, ensayando, probando maquillaje, que todo salga bien. Entonces, bueno, rogar a Dios que todo vaya bien y la gente de Domingo lo disfruta.